Bien, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros a través de Colorvisión Canal 9, a través de la 107.7, la Super 7, nosotros impresionados. Yo pienso que mucha gente quisiera estar en el lugar que estamos nosotros a esta hora, un lunes por la mañana. Estamos desde Capcana, Ciudad Estito. Así debería levantarse todos los lunes en la mañana. Bueno, pues, para hablar sobre Capcana, tenemos con nosotros a Fernando Azuri, que es el presidente del Consejo de Administración de Capcana, que ha tenido a bien recibirnos y darnos las atenciones que nos han brindado desde aquí. Fernando, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, señores, un millón de gracias por estar acá, por visitarnos. La verdad que es un honor sacarlo a ustedes de Santo Domingo. Es difícil, son dos o tres veces al año, ¿no? Es decir que la verdad que es un honor y muy agradecido. Quisiéramos quedarnos. Bueno, eso creen ustedes, porque nosotros estamos aquí, es muy bonito, pero los que trabajamos en turismo estamos como aquel cuento de los médicos y eso. Nosotros trabajamos aquí, nosotros nos divertimos. Como el ginecólogo. Sí, sí, yo no quería decirlo, algo que dijo el presidente Hipólito Mejía una vez en público. Esto nada más es él que lo puede decir. Nada más lo puede decir él, nada más nadie tiene permiso por decreto. Fernando, para la gente que nos ve, los que nos ven aquí en República Dominicana, los que nos ven en cualquier parte del mundo, obvio, estamos para todo el mundo a través de las diferentes redes, a través del satélite, nos pueden ver en este momento en cualquier parte del planeta. Le pregunto, ¿qué es Capcana, el concepto? ¿Qué ha ocurrido desde que ustedes se propusieron el proyecto hasta hoy? Bueno, les voy a hablar un poquito de la visión que se tuvo, la visión que tuvimos, pero también, ¿qué ha ocurrido? Aquí ha ocurrido de todo, menos el sudor, las lágrimas, lo que no ha habido de sangre, de aquel comentario de Churchill. Lágrimas, sudor y sangre. Lágrimas, sudor y sangre, pero la sangre, gracias a Dios, no pasó, ya no va a pasar. Bueno, señores, nosotros tuvimos una visión muy, muy grande, posiblemente, ubíquense en el año 2000, en el año 2001, cuando nosotros compramos la finca, en una finca, llegar aquí a esta playa era imposible, por ejemplo, esto está casi en un extremo, en el extremo casi donde termina la propiedad, una propiedad de 8 kilómetros de frente por unos 17 kilómetros de fondo, y esto era una finca que no había por dónde caminar, vamos a llamarlo así, había unos caminitos en la playa, entonces, preciosa, una finca, la verdad, que es un terreno bendecido por Dios, en el cual nosotros entramos y planificamos y vivimos una ciudad completa, una ciudad turística, pero completa. Cuando digo una ciudad es porque no nos limitamos desde el inicio, lo cual podría parecer, inclusive teníamos la duda, y algunas veces nos revisábamos, caray, estábamos un poquito locos, porque lo veíamos como una ciudad, destino, como le llamábamos, turística, pero que al final podría ser una ciudad no solamente de segundo hogar y hostelero, sino también de primer hogar. Veíamos que en un futuro, en dos, tres, cuatro décadas, la gente podría vivir en un sitio y trabajar en otro. Indiscutiblemente, esto lo aceleró, penosamente el tema del COVID, aceleró el trabajo por videoconferencia. Es decir, el acelerón que ha dado Capcana y otros proyectos en República Dominicana y en el mundo entero, es que ya hay personas que tienen a la familia viviendo aquí, o viviendo en otro proyecto en República Dominicana o en otro país, y viajan, y viajan dos o tres días a la semana, o cada una semana así, una semana no, y la otra semana trabajan en su casa por videoconferencia. Sobre esa parte, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuántas familias tienen ya a Capcana como residencia? ¿Y cuántas más están proyectando, han hecho contacto, han hecho gestiones de negocio con ustedes para venir a vivir acá? Bueno, nosotros antes del COVID teníamos unas 700 familias viviendo acá, hoy estamos duplicados, pero por ejemplo, nosotros tenemos acá hoy una poco menos de 3.000 habitaciones hoteleras, de primera, de marca norteamericana de primera, tenemos 4.700 habitaciones operando, inmobiliarias, digo habitaciones, algunos son de apartamentos de dos y tres habitaciones, inmobiliarias y un grupo de villas. Pero hoy por hoy, para que ustedes tengan una idea, se están construyendo 5.000 habitaciones inmobiliarias en este momento, o aprobándose los planos en nuestro departamento de desarrollo, o ya terminándose los proyectos. Ustedes cogen la vía hacia el hotel donde se estén hospedando, ustedes ven a la derecha y ahí hay más de 20 o 30 proyectos haciéndose a la misma vez. Es decir, el repunte que ha tomado el mundo, me imagino que el mundo completo y lo que he leído, y el repunte que ha tomado muchos proyectos en República Dominicana y Capcana, entiendo que entre los más, ha sido muy grande después del COVID. A Capcana le ocurrió después del COVID, se le juntaron dos cosas. La madurez de Capcana, Capcana cuando entró el COVID no tenía ni 20 años, tenía 18 años que iniciamos a dar el primer Picasso aquí, en este mismo lugar, aquí inició Capcana, en este lugar, aquí en la playa Caletón. Tenía 18 años cuando inició el COVID, era en el momento que ya estaba maduro. Habíamos pasado muchísimo trabajo, porque la verdad es que habíamos hecho un proyecto a una velocidad mucho más rápido que cualquier proyecto en República Dominicana y posiblemente en el Caribe. Y quizá no por méritos nuestros, también hay que darle méritos a que nosotros veníamos con un viento de cola de lo que se había hecho dándole valores a los extranjeros, a los dominicanos, que invirtieron, por ejemplo, a Charles Bludon, la Golf and Western, con su apoyo dominicano, don Papo Menéndez, en paz descanse, Carlos Morales, y todo ese grupo de jóvenes ejecutivos en esa época, ya no tan jóvenes, y en paz descanse, don Carlos, que nos pusieron en el mapa. El mismo Tech Hill, norteamericano, vino y metió su dinero aquí, no era un hombre, sé que era un hombre de mucho dinero, no era un empresario, era un abogado muy reconocido, y con su contraparte dominicana, don Frank Rainieri, que era un hombre muy joven y que puso el trabajo, vamos a llamarlo así. Si fueron gente que vinieron y apostaron a República Dominicana y nos pusieron en el mapa, ese viento de cola lo tomamos muchísimas otras personas, ya con República Dominicana, no al nivel que está hoy, hace 20 años, pero ya estábamos en el mapa, ya sonábamos, ya no éramos los líderes del Caribe, como prácticamente lo somos, que ya competimos con Cancún, pero la verdad es que ya había, ya había, ya había, y yo no creo que se le haya hecho mérito a Charles Brudo, más que a la Gold Van Wester, porque yo creo que fue un antojo de él, se enamoró del país, y la hija, inclusive, se llama Dominique, esto no es casualidad, ni son números financieros. Fernando, en esa parte tú señalas el rápido desarrollo de Cascana, cuando ustedes inician, esto se desarrolló muy rápidamente. Nosotros, desde el 2002, el 2007, se hizo el... Prácticamente todo. El 75, la infraestructura, el 75, el 80% de lo que hay. Ahora, ya digamos, luego de ir madurando y vivir varias etapas, tanto de muy buenas como no tan buenas, que nos comentan que están desarrollando unas 5.000 habitaciones de diferentes características, ya se están desarrollando de una forma más sectorizada, o todavía es así todo más o menos en igualdad de condiciones, la misma rapidez en todos los sitios, o hay áreas particulares que se están desarrollando con mayor énfasis. No, hay áreas particulares organizadamente. Nosotros tuvimos la visión, y vuelvo a decir, con el viento de... Ya yo creo que con el cambio de los años, ¿no? La tecnología y el cambio de los años, y la ubicación en el mapa, como digamos nosotros. Nosotros tuvimos la visión, cuando entramos, de buscar especialistas norteamericanos. Nosotros buscamos unos especialistas diseñadores norteamericanos y un francés, que eran socios. Y nos hicieron un master plan. Si eso que ustedes están viendo hoy en Pedernales, lo hicimos nosotros en el 2001, iniciamos nosotros. Nosotros iniciamos... Fue el primer proyecto de esta magnitud... Fue el primer proyecto del país. Primer desarrollo del país. Y que arrancó con un master plan desde el primer momento. ¿Qué porcentaje de ese master plan va al día de hoy? Desde el punto de vista de desarrollo de habitaciones, anda por el bajo... por menos del 10%. ¿Menos del 10? Menos del 10%. Menos del 10%. Aquí están hablando de alrededor 5.000 habitaciones haciéndose, más una, 8.000 más, 12.000 habitaciones, menos el 10%. Pero, desde el punto de vista de infraestructura, tenemos que tener hecho alrededor de un 35% de las infraestructuras. Una gran ventaja que tenemos hoy es que nosotros tenemos infraestructuras por 10 años por delante, que ya tenemos hechas, que conectamos a 100 metros y podemos hacer cuatro edificios. La inversión importante de un proyecto de esta magnitud, de un desarrollo de esta magnitud es lo que no se ve. ¿Los servicios? Los servicios. El agua potable, las aguas negras, la electricidad... La energía. La energía, la telefonía, que no se ve y es lo que vale mucho dinero. Nosotros nos fuimos por delante, hay más de 1.200, 1.300 millones de dólares metidos en infraestructura. Más la conectividad. Más la conectividad. 1.200, 1.200, 1.300 millones de dólares en infraestructura. De dólares en infraestructura. En infraestructura. Eso es muy positivo en este momento y fue muy negativo cuando nos dio el tablazo internacional, la crisis financiera y inmobiliaria del 2008, pues nos agarró con todo el dinero enterrado. No se veía, pero estaba aquí. Entonces, pues nos remenió un poquito, si tomamos el toro por los cuernos, pero nos remenió bastante bien. Pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, cuando estamos viendo las inundaciones en Santo Domingo en estos días, que hemos retomado el tema del drenaje sanitario y el pluvial, se habla de una inversión de 4.000 millones de dólares para el Gran Santo Domingo. Aquí hay casi 2.000 solamente en servicios parecidos. Mil y pico millones de dólares. Pero aparte de su master plan, que en teoría, con Dios delante y con mucho trabajo para los que vengan atrás de uno, uno no es permanente. En teoría, nosotros con este master plan hecho, no debemos, no deben de pasar cosas como las que pasaron en Santo Domingo y como las que han pasado en todas las partes del mundo. No sé si se dieron cuenta que en Italia ocurrió la semana pasada algo idéntico a lo que ocurrió aquí. Pin pum. Son accidentes. Somos humanos. Es una gran tragedia. Pero en Italia pasó exactamente lo que pasó aquí la misma semana. Se desplomó una pared. Idéntica. Una pared prefabricada. No vengo de la construcción. Una pared prefabricada. Puesta en un túnel igualito. Y se cayó por un problema del manejo de aguas y las presiones de aguas al... Fernando, ustedes tienen, dice, un 10, un 12% de lo que han desarrollado, de lo que es el master plan. Le pregunto, ¿cuál es la idea dentro de 5 años, si ponemos un tiempo, dentro de 10 años, qué es lo que debe ocurrir aquí? ¿Qué ustedes proyectan? ¿Con el ritmo que han llevado al día de hoy? Bueno, nosotros... No, es que lo que pasa es que esto tiene que multiplicarse en teoría. Si nosotros deberíamos de triplicar en los próximos 10 años la cantidad de proyectos inmobiliarios y hoteleros que hay hoy. Si hoy tenemos, entre los... Está construido unas 12 mil habitaciones dentro de un año, año y medio, pues nosotros deberíamos de tener en 10 años, no sé, 20 mil, 30 mil habitaciones dentro de Capcana. Pero lo más importante de eso no son las habitaciones, son las amenities, son los servicios. Que los servicios que mencioné hace un rato, como se organizaron desde el inicio, los servicios sean de primer mundo, electricidad, conectividad, agua potable, aguas negras, las infraestructuras viales, las infraestructuras para montar bicicleta y para caminar. La idea que tenemos nosotros, estamos todavía revisando el master plan para ponerlo al día con lo que hay hoy. Es que Capcana, si no al 100%, por lo menos un 80% se pueda caminar y se pueda montar en bicicleta, como cualquier ciudad europea de primer mundo, sin pasar una calle. El nivel de satisfacción de la gente con el tema de las amenidades, que ustedes lo importantizan tanto, ¿cuál es? ¿Lo miden? ¿Saben? Muy alto. Nosotros tenemos más de 100, no restaurantes, pero tenemos más de 100, en Capcana hay más de 100 servicios de alimentos. Para el turista, la mayoría es restaurante, pero ahí hay heladería, repostería, más de 100. ¿Pero eso incluye los hoteles? No, porque los hoteles también le dan servicio a terceros. Entonces, pueden entrar a los hoteles y no está dentro de la reglamentación. Los hoteles todavía no lo están haciendo en todos los restaurantes porque no se lo hemos pedido. Pero está dentro del contrato con los hoteles. Tienen que darle servicio. Pero estamos hablando de muchos otros restaurantes fuera, heladería, repostería, cafetería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué le llamamos ciudad destino y por qué pensamos una ciudad del primero? Porque nosotros estamos en una ciudad turística que debe de tener dentro de 20 años todos los servicios de una ciudad de primer mundo en la misma. No estoy hablando solamente de hospitales y de farmacias. Estamos hablando de entretenimiento, de parques, de actividades. Creo que tuvieron ayer una, ustedes entrevistaron a uno de los parques que tenemos, al que está abierto, es que hay par. Pero tenemos el Parque El Dorado que se inaugura, dio adelante en enero. Que fue el que inauguró hace alrededor de dos meses, inauguró el anfiteatro. Con Elton John. Con Elton John, de la época de Luisín, Elton John. Yo no lo conocía. No hay que decir eso, pero eso fue un espectáculo. Fue un espectáculo bello. Quizá de los últimos, quizá de los últimos. Sí, ya él se retiró. Se está despidiendo. Se está despidiendo. Esa gente va a hacer, estos mismos inversionistas van a abrir un parque de agua impresionante. Teóricamente para diciembre, pero yo creo que van a abrir en enero, en febrero. Lo están haciendo muy bien hecho. Pero qué pasa, hay un sinnúmero de actividades que, todas las actividades que hayan en una ciudad. Fernando, la idea es que no haya que salir de aquí. Que la gente tenga todos los servicios para vivir aquí. No haya que salir de aquí. Yo tengo un amigo norteamericano que tiene muchos años, una casa aquí y me dice, casi vive todo el tiempo acá. Y me dice, Fernando, ¿cuándo que van a poner el Cleveland Clinic aquí para yo no volver para Estados Unidos? ¿Qué tal, Fernando Capcana, con respecto a otro destino en el área, en el área, en el Caribe? O sea, ¿cómo andamos nosotros? ¿Qué tal es el servicio que se ofrece? Bueno, nosotros, es muy importante para los dominicanos, señores. Porque aquí, darle cuenta, todo esto viene de la mano de Dios y del apoyo de tener un equilibrio económico, social y político en el país desde hace muchas décadas. Ese equilibrio económico y esa seguridad jurídica y esa seguridad civil a las personas que tiene República Dominicana lo tienen muy pocos países en Latinoamérica y en Centroamérica. ¿Qué pasa? Esto después viene mucho sacrificio, viene en el trabajo no solo de las accionistas, sino de todos los grupos ejecutivos, de los que están y de los que ya se han ido, que han hecho, gracias a Dios, con eso se ha logrado esto. Pero la verdad es que tenemos un proyecto, tenemos un desarrollo, no solamente nosotros, hay varios en el país, que no tienen nada que envidiarle en competitividad a lo que es Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Nosotros podemos hablar de que estamos compitiendo de igual a igual y algunas veces liderando el turismo, por lo menos en el sector inmobiliario, porque Cancún es muy fuerte en el sector hotelero. En el sector inmobiliario yo creo que estamos liderando Latinoamérica. No es algo que yo lo he estudiado, no es algo que lo hemos sacado, pero si no somos los líderes, estamos entre los tres países más importantes de turismo inmobiliario en toda Latinoamérica. De Latinoamérica te estoy hablando de la frontera de México con los Estados Unidos hasta la Patagonia. Carcana, por ejemplo, es el desarrollo turístico inmobiliario más grande, privado, que hay en toda Latinoamérica. Eso sí lo hemos estudiado. Fernando, ¿cuál es el perfil de la persona que vive aquí? ¿Tanto como segunda casa o primera casa? Bueno, son gente de mucho dinero o acomodados. No es el perfil económico, no es el perfil nacionalidad, rango de edad. Regularmente estamos hablando de familias, estamos hablando de gente madura, norteamericanos, españoles, puertorriqueños. Bueno, aquí tienen que haber alrededor de 15 naciones. Estoy hablando de las cuatro quizás más grandes. La pregunta va en esa dirección porque en un momento, digamos, cuando se comienza el enfoque sobre el desarrollo del turismo inmobiliario, no solo como segunda casa para dominicanos, sino para extranjeros, se piensa también en la persona que se jubila, algo que también ha tomado mayor fuerza luego de COVID. La gente ha dicho, bueno, yo me quiero retirar tranquilo en una situación, ya esto, uno se puede ir en cualquier momento, y uno reflexionó de forma diferente. Y uno de los aspectos que debilitaba un poco la posición dominicana en sentido general y en esta zona, era la falta de servicios médicos de calidad. Lo recuerdo que mencionaba Cleveland Clinic. ¿Cómo ha evolucionado eso en la zona? Eso ha evolucionado muy bien. Hay tres o cuatro clínicas que dan muy buen servicio. Aquí en toda la zona de Punta Cana, Bávaro. Te mencioné Cleveland Clinic porque nosotros teníamos firmado un LOI con Cleveland Clinic en el 2008 cuando vino la crisis. Y la verdad que... O sea, en el martes plano usted está contemplando que haya un centro de atención de primer nivel aquí. De primer nivel aquí y... ¿Dentro de Capcana? Dentro de Capcana y posiblemente, o lo que queremos que sea del mayor nivel posible internacional. Pero la verdad que los servicios que ya están dando en la zona, tres o cuatro clínicas privadas es de primer nivel. Es muy buen servicio. Ha cambiado. ¿La parte escolar incluye para el residente, para los trabajadores, se maneja un área de aprendizaje, de estudios, de niveles escolares, más bien de centro por acá? Dentro de Capcana hay ambas. Tanto para los turistas o para los que viven acá, ¿no? Y también hay un colegio que lo apoya a una de las fundaciones de relacionados acá, de un grupo de señoras, también para los pobres e hijos de... De los trabajadores. De los trabajadores. Ambas aquí. Me gustaría que visitaran el colegio porque la verdad que el colegio es precioso. La verdad... Fernando, ¿de cuánta... ¿Cuánta gente viven acá? ¿Viven de acá? ¿Cuánta gente emplean ustedes? Bueno, el último estudio nos daba más de 16 mil empleos que genera la ciudad destino de Capcana. ¿Directos? Directos. Uy. ¿17 mil? Más de 16 mil empleos. Eso se hizo hace un año, año y pico. Claro, se están hablando de todas las empresas que están aquí adentro. No de Capcana en sí. Se están hablando de los hoteles, de los desarrollos, de la construcción, que genera directamente el movimiento diario de Capcana. En esta época que el tema medioambiental y la sostenibilidad está sobre el tapete, ¿cuáles elementos ustedes han incorporado de ese aspecto, de la sostenibilidad medioambiental? En Capcana nada se hace, ni debe de hacerse, ni se va a hacer, sin tomar en cuenta la sostenibilidad y la naturaleza. Cuando yo hablo de un master plan, de una ciudad de primer mundo, es de primer mundo. El primer mundo no juega con la sostenibilidad y con la naturaleza. Ojo, y es porque las cosas que han pasado, como la tragedia que pasó en el túnel, es porque sencillamente el mundo ha cambiado. Las lluvias que están llegando aquí y los problemas que están llegando aquí y el sargazo que está llegando a todo el Caribe es parte del problema de que estamos matando al mundo. Pero aparte de eso, que yo privo o no, yo soy muy sincero y demasiado, demasiado transparente, la sostenibilidad y el medioambiente y la ecología vende mucho. Si ya no es, lo que se invierte en eso ya no es, ya no es por amor al mundo solamente, sino que la verdad que la mayoría de los hombres y mujeres del mundo le están dando importancia a que si compran un apartamento, compran una residencia o van a un hotel, pues ese hotel y ese desarrollo pues esté tomando en cuenta la sostenibilidad. Invertir en eso es un buen negocio. Es un negocio, un negociazo. El que vaya no retorna inmediatamente, retorna a mediano o largo plazo, pero el empresario que vaya y diga que está enamorado de la sostenibilidad y del medioambiente y nada más diga que lo hace porque es la madre Teresa de Calcuta, no es verdad. Los empresarios también tiramos los números. Y en la parte relativa entonces a la generación de energía, ¿qué tan diversificados están ahora o contemplados para integrar energía renovable? Ya tenemos integrados de energía renovable, ya tenemos 2.6 megas, si no me equivoco, de energía renovable o cerca de 3 megas de energía renovable y la idea es... Básicamente fotovoltaica, me imagino. Sí, porque tenemos el sol, mucha tierra y el sol es lo que tenemos, pero no desestimamos otro tipo de energía renovable. Hoy tenemos un LOI firmado, es muy confidencial, con una empresa europea de muy alto nivel y muy famosa para manejar otro tipo de energía renovable dentro de Capcana. Es decir, vamos hacia allá con todo lo que se pueda hacer. La idea de nosotros es crecer dentro de lo posible lo más rápidamente hacia el crecimiento de la energía renovable que tiene más, tiene varias opciones que algunas no se han utilizado inclusive en el país. ¿Alguna, finalmente, Fernando, alguna novedad para cerrar el año de Capcana? ¿Algún anuncio interesante para ustedes? Bueno, la verdad es que lo importante que tenemos en Capcana es la duplicación del crecimiento del turismo en general y del turismo inmobiliario. Es decir, quiero decirle algo a ustedes, podemos tirar los números y yo me puedo equivocar aquí. Yo creo que el turismo inmobiliario hoy, y si no es así, por dentro de tres años lo será, estamos haciendo un estudio, el turismo inmobiliario, o creo que el señor Jorge Subero y nuestro vicepresidente ejecutivo, o CEO, como le dicen ahora modernamente, y nuestro vicepresidente de desarrollo, Héctor Baltazar, que van a estar después de mí en la entrevista, le pueden dar más detalles. El turismo inmobiliario es hoy, está por encima, o está muy cerca de estar por encima del turismo clásico hotelero. Parece que la gente con lo del COVID dijo, hay que sacar el dinero y gastarlo. Indiscutiblemente. O invertirlo. O invertirlo. Siempre, regularmente, la inversión inmobiliaria, aunque tenga un tropezón en el camino, toma valor. Siempre. Y más en lugares como este, que las reglas están claras. Cacana tiene una ventaja. Cacana, me voy a divariar y voy a volver al turismo inmobiliario, porque quiero mandar un mensaje reiterativo que quiero hacer. Cacana tiene una gran ventaja, y otro proyecto, es que Cacana tiene un master plan. En ese master plan, Cacana, que alguna vez se lo varía un poquito, aprobado siempre por Medio Ambiente y por Mi Tour. Lo varía un poquito, ellos lo estudian, nos quitan cosas, nos recomiendan cosas, y nos cambian el master plan. Detalles del master plan. Tenemos 20 años, hemos ido 3 o 4 veces a Mi Tour a decirle, a mirar cosas. ¿Qué pasa? En ese master plan, yo no puedo, el que compró aquí un apartamento, yo no le puedo poner una discoteca al lado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El gran problema que hemos tenido en Puerto Plata, en Samaná, en Bávaro, en Macao, el problema de que hay alguien que viene y mete 150 millones de dólares, una inversión extranjera, 150 millones de dólares en un hotel, y al lado le ponen un colmadón. Un colmadón que es lo típico. Con todo lo que eso lleva. En el mejor de los casos. Con suerte. Si le suman, ya saben lo que tienen al lado. ¿Qué pasa? Eso le quita un valor y una seguridad al turista y un valor a la inversión bestial. Lo primero es que la gente no duerme. Indiscutiblemente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en Capcana algo. Tú compraste un solar en Capcana, este pleito te lo tenemos todos los meses. Te lo aprueban en un comité de desarrollo y tú quieres echarte un metro más para la derecha y haber habido que llegar, primero se le escribe, la mayoría lo aceptan, pues hay algunos que hemos tenido que llegar y tumbarle un metro de casa. Porque el que no quiere respetar la regla aquí, tiene que respetar, no puede exigir que se la respeten a él. Porque si él hace eso, el vecino se lo va a hacer y nos convertimos en el mismo desorden que nos quejamos en las ciudades latinoamericanas, no las nuestras, en todas las latinoamericanas tenemos ese problema. No hay orden. Pero aquí hay disciplina. El turista que se queda aquí a partir de ese mismo criterio, en un hotel, todo incluido, como estos que están en toda esta zona, puede salir a disfrutar del entorno. Totalmente. A diferencia de otros, en la zona de Bávaro sobre todo, lo mencionaba, que hay mucho caos, que está prácticamente recluido ahí adentro. El turista que va a un hotel de Bávaro no puede salir a caminar. Sale y tiene que salir, o un taxi buscado por el hotel, o tiene que salir en un minibú buscado por el hotel. El turista que está en este hotel que estamos hoy, o sale caminando ahí, se puede pasar 10 horas caminando con aceras, sin tener que cruzar pocas calles. Queremos un futuro que no la tengan ni que cruzar. Y aparte de eso, con una seguridad que no tienen fuera de desarrollo de este tipo, que no solamente está acá, está Cazecampo, está Punta Cana, hay muchos otros más. Ahí están haciendo en Miche, el grupo Cisnero, algo similar. El Playa Emeralda. El Playa Emeralda, aunque están arrancando ahora. Y están haciendo algo que entiendo que va a ser, que tiene un tamaño también y un nivel muy importante. No quiero despedirme, estoy tomando mucho tiempo, sin volverle a hablar a todo el sector turístico, a todos los dominicanos, al país entero, de que el turismo, no quiero que se me ofendan, no quiero, quizás yo estoy viéndolo de un ángulo que no, que no, no lo, que estoy equivocado. Pero yo creo que todas las industrias son importantes, todas las empresas son importantes. Pero yo creo que el turismo es lo que nos va a sacar a nosotros de la pobreza. Nosotros en dos décadas podemos pasar de ser un país en crecimiento, desarrollándose, pero pobre, a un país totalmente desarrollado. El turismo es nuestro petróleo y quiero sensibilizar al Estado, a los empresarios, en el sector turístico y fuera del sector turístico, a que miremos el turismo y los cambios que vayamos a hacer, que se vayan a hacer a futuro, se piensen bien, se estudien bien y si hay algún cambio lo dan con pinza, porque cuando las cosas van caminando y van corriendo bien, solamente hay que meterle más empuje y no se puede cambiar el rumbo. El turismo va bien, este gobierno lo ha hecho extraordinariamente bien, pero al turismo le falta mucho. No sé si vieron una entrevista del señor Escarrer, del grupo Meriá, de... no recuerdo si estaba el grupo Riu, lo vi muy rápidamente, creo que estaba... uy, ahora se me olvidaron. Habían tres o cuatro grupos de los españoles, a los cuales debemos mucho, escúsenme, una empresa familiar, de las empresas familiares hoteleras, que estaban opinando sobre el crecimiento del turismo, y estaban diciendo en otras palabras, República Dominicana va de maravilla, pero ahora es que falta, pensemos a mediano y a largo plazo, porque ahora es que falta, y la verdad que los felicito, le agradecemos a esa familia, como la familia Escarrer, con la familia Riu, como la familia Fruchá, de Iberostar, de Riu, de Meliá, de otros grupos españoles que fueron los que nos dieron en el empujón en los años 90, que hoy están diciendo, la República Dominicana es una maravilla, lo han hecho muy bien, pero ahora es que falta, pensemos en cómo vamos a duplicar el turismo. Gracias, Fernando. Señores, gracias a ustedes por estar aquí. Fernando Azuri, presidente del Consejo de Administración de Capcana, nos vamos a una pausa muy breve, regresamos.